Qué gusto saludarles aquí para el Aviso Magazine Rubi Limón, vienen ahorita promocionando un EP que vaya que qué EP, canciones más que nada así como que cortavenas, ¿no? Como que para agarrar la botella de tequila, mezcal, lo que cada quien prefiera y entonarse bien y bonito con Enigma Norteño y el Jackie. Platíquenme un poquito acerca de este EP. Así es, estamos de mantener largos, estamos celebrando que estamos a punto de estrenar este nuevo EP con el Jackie, nuestro gran amigo el Jackie, que siempre se ha portado bien a todo dar con nosotros y hemos compartido varias borracheras juntos. Entre canciones y borracheras se llama El Disco y son puras canciones que vas a poder, como dijimos hace ratito, poner en tu convivencia, en tu carne asada y vas a poder ponerle play al YouTube y ahí va a empezar a correr el discito y pues a convivir con con la gente allegada, ¿no? Y estoy segura que son canciones que la gran mayoría o más bien la los aficionados, los amantes de la música regional mexicana, se saben porque muchos son ya prácticamente clásicos, ¿no? ¿Cómo eligieron estos temas? Así es, son temas clásicos, son son canciones rancheritas, algunas por ahí que elegimos del recodo cuando estaba el señor Julio Preciado ahí con el tiro de gracia, cuando el destino no, y por esa calle vive, pues ya es un tema un poquito más viejo, eso lo escogió Conincra, ¿no? Te acuerdas, ya estábamos a punto de finalizar ahí la grabación y por aquí salió mi compa Conincra, de que, hey, por esa calle vive, ah, bueno, esa está buena, de Lorenzo Monteclaro, si no me equivoco, y la metimos, Flor Hermosa cruzando cerro y arroyos, pues es una canción especial también, yo con esa canción cuando estaba morrido unos 15 años más o menos, era la que cantaba así en las fiestas de 15 años de las compañeras de la secundaria, y así, entonces, este, pues son canciones clásicas que, que no pueden faltar, ¿no? Ahí en tu, en el playlist de, de la gente. Sin duda, con Flor Hermosa fue como que para darle un toquecito así como que de romanticismo, ¿no? Para dejar a un lado la borrachera y dedicarle esta canción a, a la mujer de su vida, no sé, las personas que lo siguen. Sí, pues también ahogado y llego con esa canción. Sí, sí, es que hay varias canciones ahí para dedicar, o sea, si, si estás peleado y estás dolido, hay tal, hay, hay varias, y si estás enamorado también, y si nomás quieres tomar, pues también, o sea, el pretexto puede ser cualquiera. Al final de cuentas, lo bueno es disfrutar del disco, disfrutar de la convivencia y pasarla bonito, y pues qué mejor que ponerlo ahí en tu pantalla y mirar a Enigma Norteño y a Nuestro Compayaki también conviviendo, y que la gente sienta que está conviviendo con nosotros. Sí, sí, bueno, al ser volumen uno es porque estamos esperando un volumen dos, ¿correcto? O hasta tres. Así es. ¡Eso! Este, viene el volumen uno, que vienen siendo seis temas, ya te mencioné, y el volumen dos va a salir a través de las plataformas de mi compa Yaqui, o sea, en su canal de YouTube y todo esto, y yo creo que va a estar así, sale el uno, y el dos va a salir como que al mes, mes y medio, después, ¿no crees que vamos a tardar un chorro? Ya está todo grabado, todos los videos están grabados y todas las canciones están grabadas, entonces, para darle continuidad, vamos a sacar volumen dos muy rápido, yo pienso que este mismo año, y si la cosa funciona, le grabamos más volúmenes a la gente, ¿no? Estoy segura que va a funcionar, porque son esos temas que no pueden faltar en las fiestas, no independientemente de cuál sea el estado de ánimo de cada uno, pero, bueno, continuando con las buenas noticias, también estarán próximamente aquí en Los Ángeles, a finales de este mes de septiembre, platícanos un poquito que estarán compartiendo ahí escenario con Roberto Tapia. Vamos a cerrar el mes de septiembre, el mes patrio, pues con todo, vamos a cerrarlo con broche de oro, en el Microsoft Theater, este domingo 26, 26 de septiembre, vamos a estar, como lo dices, junto a nuestro compa Roberto Tapia, que también ha sido, pues, un gran amigo, ¿no? Y de aquí de Culiacán, paisano, este, no es la primera vez que vamos a estar en el Microsoft con Roberto Tapia, ya es la segunda, este, y nuestra tercera o cuarta vez que estamos en el Microsoft Theater por separado, entonces, es una presentación muy especial, que no podemos ocultar la emoción que tenemos, vamos a llevar a nuestra familia, este, nos entusiasma mucho estar en un lugar tan importante como el Microsoft Theater, antes era el Teatro Nokia, este, y pues, un show que yo sé que nunca hemos dado en ninguna parte, estamos preparando para, para todo nuestro público de Los Ángeles y, y todos sus alrededores también, este domingo 26. Muy bien, amigos del Aviso Magazine, no se lo pueden perder, aún pueden adquirir sus boletos, y bueno, continuando con buenas noticias, también se viene una colaboración un tanto diferente, ¿no? Con el género de Trap, platíquenos un poquito acerca de, de esta colaboración, que próximamente podrán disfrutar todos sus fanáticos. Sí, esta colaboración sí surgió, la verdad, así por Instagram, pues, por Instagram surgió, ¿por qué? Porque, eh, nuestro compa Lefty, Lefty SM, por allá de San Luis de Colorado, no, me puso por ahí, en una publicación, ¡Ey, qué perro! Así como con fuego, eh, no me acuerdo que publiqué y me puso que qué perro estaba, entonces, ella después me mandó un direct, y yo se lo respondí, y me pone, compa, qué perro sus corridos, y le digo, pues, cuando quiera, hay que hacer algo, y me dice, Simón, y en caliente, como para el segundo día de que nos mandamos mensaje, ¡pum!, ya salió la rola, y le digo, ¡ah, está bien, perra!, este, dame chanza, habíamos tardado un poco porque, pues, él tenía su chamba, y nosotros teníamos también gira, pero al, en cuanto hubo espacio, nos metimos a producir el tema, por acá en Culiacán hicimos, eh, lo que viene haciendo las guitarras, y todo eso que le metimos de, de regional, le mandamos la rola, y él ya la acomodó así con el beat, que, que es de, de rap, ¿no?, entonces ya se convierte en trap ahora este, este, este género, y quedó muy perra, se llama un trocón, un trocón perrón, la rola, y, y está muy chingona, la neta, quedó, quedó muy, muy buena, y el video también pinta para que sea un hitazo, porque logramos, este, una producción muy grande allá en Guadalajara, entonces, para que lo esperen, está tentativamente para el mes de noviembre, este, este lanzamiento. Muy bien, estaremos muy al pendiente de sus redes sociales, para escuchar esta colaboración, y ya vienen preparando también el challenge, ya que está muy de moda, el lanzar un challenge cuando se lanza un sencillo. Este, lanzar un, un, como un reto, eso, ¿no? Ajá, los retos que hacen en TikTok, que están muy virales, después de cada lanzamiento de sencillos, ¿tienen algo planeado? Pues, la verdad que, ahora sí, no, nos agarró en curva, pero, pues, vamos a tener que poner a, a checar eso desde el TikTok, este, también quería mencionar, hay un tema que acabamos de estrenar con nuestro compa Lenín Ramírez, que se llama El Gordo Fluber, una composición de un servidor, que se lo voy a encargar bastante, se llama El Gordo Fluber, Lenín Ramírez y Enigma Norteño, para que lo descarguen, chequen el video, ya está en todos lados también, hemos, hemos hecho mucha música que de repente se nos va el rollo, pero, no quería dejar de mencionarlo, y, pues, ahí nos pasas al rato tu, tu, tu contacto para que nos expliques eso de, del challenge, porque eso sí no estaba enterado. Ah, claro que sí, ahí para ponerlos a bailar y, más que nada, retarlos a ustedes y poner a bailar también a todos sus seguidores, ¿no? Aquí ya estás, estás grabando ya los pasitos, ¿eh? Es todo. ¿Cómo sería con el? ¿Cómo sería con un trocono? Bien, perrón. ¿Cómo la estás retumbando? ¿Cómo la que era sería? Ándale. No, pues, claro que sí, estamos en comunicación y gracias por compartirnos, porque a pesar de que hemos tenido una pausa mundial, nos siguen alimentando con buena música y les hacemos todo el éxito del mundo, chicos. muchas gracias, muchas gracias por el espacio y pues saludo a toda la audiencia pura lengua norteña, aquí andamos desde Culiacán el aviso